Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. A veces es imposible estar con todos, la verdad es imposible, pero trato de estar con ellos lo más que se pueda. Yo creo que si alguien realmente necesita como una información correcta de esto, puede acudir a la agencia que me representa, tanto en México con Nicolás Ellis como en Estados Unidos con WME. Yo creo que ellos les podrían dar una respuesta para ver si es cierto o falso. Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones.